Debido a las fuertes lluvias registradas este fin de semana en el país, el IDEAM declaró la alerta roja para cuatro de los ocho afluentes que presentaron crecientes, entre los que se encuentra el río Magdalena en el sector de Gamarra, Cesar. Las autoridades de atención y prevención de desastres advierten que en los próximos días puede haber mayor afectación en las poblaciones aledañas a la Zapatosa y el río Magdalena. En diferentes partes del Cesar, la ola invernal ha ocasionado cuantiosas pérdidas materiales y vidas humanas. En la zona de Curumaní, lluvias de más de 12 horas provocaron el desbordamiento del río Animito. Generando todo el impacto no solo en cultivos, sino particularmente en las viviendas, en los bienes, en los enseres de las familias afectadas. Nos toca organizadamente una caracterización que le estamos pidiendo al equipo local que adelante, para que todas estas zonas críticas, los puntos más sensibles, podamos rehabilitarlos de manera inmediata. Vamos a hacer una contratación con monto agotable, con una cuantía de 700 millones de pesos que el departamento tiene disponibles, y lo vamos a comprometer para ir haciendo todas estas obras de contención, lo que corresponde a alcantarillas, pontones, rehabilitación, ampliar y facilitar el paso. Hasta el momento, cuatro personas han perdido la vida producto del invierno, como ocurrió en Pueblo Bello, en la vereda Santana, donde un indígena murió al intentar cruzar una quebrada. En el municipio de La Jagua del Pilar, las fuertes lluvias ocasionaron la caída del puente Las Mercedes, afectando el 70% de la población campesina de esa localidad. Los valduparenses manifiestan que no estamos preparados para esta segunda ola invernal. No hay capacitación. Segundo, no han aplicado en sí un plan de contingencia serio. Eso es lo que está pasando aquí en Bahía de Paría y en el Cesar. Se están adelantando todas las gestiones de parte del gobierno departamental, pero yo creo que esta ola invernal va a ser igual o peor que la vez pasada. De todas maneras, yo espero que tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental inicie en todos los trámites. La administración municipal sí está pendiente de eso. ¿Para qué? Pero la gobernación veo que ha abandonado totalmente el campo. La gobernación se ha olvidado del campo. El señor gobernador actualmente se ha dedicado a visitar a su familia y no a visitar a los pobres del campo. No estamos preparados todavía. Con todas las situaciones que se ha visto con la ola invernal, no hemos visto las herramientas necesarias como para enfrentarlas y darle las ayudas a la gente que de verdad la necesita. Este año ha caído mucha agua y los recursos económicos que maneja el gobierno departamental ni el gobierno está preparado ni las entidades correspondientes están preparadas para ello.